Desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, el Polideportivo de Pérez Celedón recibirá a personas mayores de 30 años con factores de riesgo y de 58 hacia arriba para que se coloquen la vacuna contra el COVID-19. El punto más grande es en el Polideportivo. Todas las personas que lleguen del Grupo 3, de 30 años a más, porque puede ser que haya algún adulto mayor que esté por ahí rezagado o que tuviera su orden sanitaria, etc. de situaciones, entonces pueden llegar sin cita previa, repito, de 30 años en adelante. Y además de ese, ¿verdad? Entonces ese va a ser de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Además del Polideportivo, esta gran campaña de vacunación tendrá otros puntos en el Cantón, con el mismo horario, de 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Y además de eso vamos a tener en el Salón Comunal de Palmares, en Cajón, en San Pablo, en San Pablo de Platanares y ahí es donde vamos, y en Villaligia, ahí es donde vamos a tener los puntos para que puedan llegar a vacunarse. Desde el área de salud hicieron un llamado para actualizar datos a las personas de 30 años hacia arriba. Actualicen los datos, porque ¿qué pasa? Si llegan y nosotros tenemos la base de datos de las personas que están adscritas, que han recibido atención y que son del Cantón, entonces no nos van a salir registrados y vamos a tener que pasar por la pena decirles que no podemos porque la vacuna es para la población, ¿verdad? Que está aquí y habrán situaciones especiales que habrá que coordinarlos en su momento o algo así, pero ya eso es para no entrar en detalle, ¿verdad? Son casos muy específicos, pero para la población del Cantón. Y a las personas menores de 30 años, aunque todavía no se están vacunando, les hicieron el recordatorio de actualizar la información. Es importante que vayan haciéndolo también, ¿verdad? Ya para que en los próximos días ya nos vamos a tener que bajar de edad y empezar a vacunar a los de 20 y nos va a pasar lo mismo. Entonces podemos ir avanzando en eso que sería muy importante. La idea es colocar esta semana 12 mil vacunas en Pérez Celedón, el doble de la semana pasada.